Hola, muchas bendiciones a toda la gente linda que siempre está pendiente de nuestras transmisiones en las diferentes plataformas de las redes sociales. Esto es Iglesia en Casa. ¡Qué alegría poder entrar a la intimidad de sus hogares o donde quiera que estén en esta oportunidad! Si estás en la sala de tu casa o estás con tu teléfono viendo esta transmisión o este video, gracias por estar acá. Yo quiero en esta oportunidad trasladarte una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Pero antes de esto, quiero que me acompañes y que podamos juntos orar y pedirle al Señor su guianza para esta oportunidad. Señor, te damos gracias por tu amor y tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites tener este momento en el cual podemos escudriñar tu palabra, podemos, Señor, atesorar lo que tú tienes para nuestros corazones, Señor, para nuestras familias. Gracias por cada persona que se conecta, Señor, a estas transmisiones de Iglesia en Casa, en cualquier ciudad, en cualquier país. Hoy, delante de ti ponemos nuestras vidas y cualquier petición que haya, Señor, en cada familia. Petición familiar, petición de trabajo, petición de salud, petición emocional, cualquiera, Señor, las ponemos delante de ti y te pedimos que tú, Señor, conforme a tu voluntad y tus riquezas en gloria, sean contestadas las peticiones en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Oramos en este momento. Amén. He titulado esta palabra Vida Limitada, Bendición Ilimitada. Y es que considero que es muy importante que podamos conocer y reconocer cuáles son los límites saludables, cuáles son los límites no saludables en nuestras vidas. Yo estoy seguro que todos hemos escuchado en alguna oportunidad estas frases. Vence tus límites, no te limites, ve por más. Cosas similares a estas creo que han estado en todo momento en nuestra mente, la hemos escuchado en muchos lugares y realmente se refiere a cosas que nosotros por mucho tiempo quizá hemos estado estancados y que debemos superar. Hay cosas buenas que debemos quitarles esos límites, pero hay cosas a las que yo creo definitivamente que es necesario poner límites. Y hoy por eso he titulado esta palabra Vida Limitada, Bendición Ilimitada. ¿Será que Dios quiere que tengamos límites, que estemos limitados? ¿Será que Dios quiere que vivamos así y que nuestra familia esté completamente limitada? Y yo creo que hay límites, pero antes quiero leerte el Salmo 74, 16. Acompáñame al Salmo 74, 16. Dice, Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Cuando Dios crea la tierra, cuando Dios forma todo, establece límites. Yo creo que si no hubiese límites, creo que la tierra sería un caos. Le puso límites al mar. Le puso límites y le dijo, vas a llegar hasta aquí. Le puso límites a las olas. Le puso límites al día y la noche. Le puso límites al sol y a la luna. Por eso este Salmo 74, 16 es tan importante. Porque dice, Tú ves el día, tuya también la noche. Estableciste la luna y el sol. Aquí, Él está haciendo su creación, pero con límites. Dice, fijaste los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Él estableció el frío y el calor. Sabe hasta qué nivel de fuerza debe llevar cada uno de ellos. A Adán y a Eva, viene el Señor y les daba su bendición. Les dijo, fructificad, llenen la tierra, multiplíquense. Pero les estableció un límite. Le dijo, ustedes pueden comer de todo, pero hasta aquí. No pueden comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, hay límites que Dios ha puesto que van a ser de bendición para nuestra vida. Y es aquí donde nosotros, como hijos de Dios, como le hablo a los padres de familia, como padres, podemos tomar ese ejemplo que Dios hizo con su creación y con nosotros, para también poder nosotros guiar a nuestra familia y establecer límites que van a ser realmente de bendición. Yo creo que Dios le puso también límites al pueblo de Israel a través de la ley, a través de los mandamientos. Si Dios no hubiese puesto esos límites, yo creo que sería, wow, algo impresionantemente mal estaríamos. Y a pesar de esos límites saludables, la creación y la humanidad se ha desviado y hemos pecado delante del Señor. Pero es un buen momento para poder decir, Señor, yo quiero una vez más reconocer cuáles son los límites que tú estableces para mi vida y qué límites debo guardar y qué límites que no vienen de ti debo sobrepasar. Dios puso límites en su creación. Dios le puso límites al pueblo de Israel. Dios le puso límites a Abraham, a Adán y Eva, perdón. El ser humano también ha puesto límites. Los que somos papás y hemos tenido hijos pequeños, pueden entender que, por ejemplo, en un lugar que tenga alguna piscina o un área peligrosa, hay barandas, por ejemplo, en un edificio, si sube las escaleras alguien, hay una baranda, hay un nivel para que los niños ya no pasen allí o hay límites que guardan nuestra seguridad o hay límites que guardan nuestra vida. El ser humano ha puesto esos límites a los niños cuando están alrededor de una piscina, cuando los que han ido a algún parque de diversiones, hay un límite de edad para poder entrar a subirse a ese juego. Si van a ver una película al cine, hay un límite de edad y alguna clasificación. ¿Por qué? Porque todo está pensado para poder guardarnos. Los límites nos mantienen seguros. Los límites, por ejemplo, si yo voy en una carretera, voy manejando, hay un límite de velocidad permitido. Si yo sobrepaso ese límite, estoy poniendo en peligro mi vida, estoy poniendo en peligro mi familia y estoy poniendo en peligro la vida de otras personas. Entonces esos límites son saludables. Los límites de territorios, de ciudades, de lugares. Cuando alguien compra una propiedad, dice las escrituras, aquí limita con tal vecino, con tal propiedad y mide tanto. Entonces cada uno sabe en dónde poner y establecer límites. Yo creo que lo mismo debe ser en nuestra vida. Los límites saludables van a guardar nuestro corazón. Los límites saludables van a guardar nuestra integridad. Y yo creo que los límites nos separan de lo que nos puede afectar. Y también nos separan de cosas que no van a traer bendición para nuestras vidas. Pero también nos da un límite de lo que nos separa y de lo que nos beneficia. Por ejemplo, las redes sociales. Ahora que estamos viendo acá en estas plataformas digitales, hay contenido que van a bendecir nuestras vidas, contenido que bendice nuestra familia, una palabra de Dios, una alabanza. Podemos poner música. Pero a la vez es un arma de doble filo porque también nos puede dañar. Entonces podemos nosotros establecer límites en casa y decir, ok, vamos a dedicar tantas horas para poder estar en las redes sociales al día. Vamos a establecer un límite y a la semana solo podemos ver tantas horas de televisión. ¿Por qué? Porque como padres de familia y como cada uno de nosotros podemos tomar decisiones para establecer límites que sean saludables para nosotros. Es decir, quiero introducir esta palabra, vida limitada, bendición ilimitada, con el propósito de establecer esa claridad, que los límites van a beneficiarnos, pero hay límites que son saludables, pero hay límites que necesitamos quitar de nuestra vida. Porque una vez más les digo, si no hubieran límites, el mundo sería un caos. Y hay una palabra que quiero leerte en esta oportunidad si me acompañas a Proverbios 4.14. Y aquí es donde yo le quiero poner a esta parte de la prédica un hasta aquí. Y ese hasta aquí puede ser un límite saludable para nosotros. Proverbios 4.14 dice, Entonces viene la palabra del Señor y nos establece un límite y nos está hablando del camino de los impíos, el camino de los malos, personas que están acostumbradas a caminar por veredas difíciles, por veredas problemáticas, por veredas de pecado, por veredas y caminos que nos conducirán únicamente a la muerte. Aquí el proverbio dice, no entres por ahí. O sea, establece un límite saludable, un límite donde dice hasta aquí. Cuando tú vayas caminando, pero de pronto veas un camino de los impíos, un camino de los malos, no te metas por allí. ¿Por qué? Porque ese es un límite, es una advertencia que dice, no pases allí, no entres allí, apártate de ese camino, pasa de largo, no sigas por ese camino. ¿Por qué? Porque recordemos que este límite nos va a guardar, es un límite de seguridad para nuestra vida, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es un final de muerte. No pases por ahí. Mira otro hasta aquí. Mateo 5.30 Dice, y si tu mano derecha te hace pecar, ahí viene un límite, córtala y arrójala, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo, y no que todo él vaya al infierno. Este es un límite saludable también para nuestra seguridad, porque como naturaleza humana que tenemos, estamos dados al pecado, hacia lo malo. Hay una batalla todos los días interna entre el espíritu, el alma, la carne, la mente, y es algo que nosotros debemos estar siempre atentos. Entonces viene la palabra en Mateo 5.30, dice, y si tu mano derecha te hace pecar, córtala, córtala. Es decir, si tú identificas que algo te está haciendo daño, si algo está sobrepasando cosas que no tienes que pasar, si tus ojos están viendo otras cosas que no tienen que ver, si tu boca, si mi lengua está hablando cosas que no tienen que hablar, ponle un límite. Es decir, córtala, ponle un hasta aquí. ¿Por qué? Porque es mejor que un, así hay un dicho, es mejor un rato colorado que no mil descoloridos. Es mejor decir, yo estoy padeciendo de esto, o a mí me afecta tal cosa, y le pongo un hasta aquí. Recuerda lo que dice Proverbios 22.3, y este también es un hasta aquí, este es un límite. También dice, el avisado ve el mal y se esconde y se aparta, pero los simples no ponen ese límite. Los simples pasan, pero reciben el daño. Entonces, estos son límites saludables, límites que van a ser de bendición para nuestra vida, límites que muchos sobrepasan, pero hemos visto y sabemos que al final es final de perdición, que su final es un final de muerte, de destrucción, que trae maldición para su vida, para las familias, etc. Entonces, yo creo que ese hasta aquí es muy importante. No dice la Biblia, el avisado ve el mal y se mete por allí. No, el avisado ve el mal y ese es un límite que el avisado mismo se pone. O sea, la persona que es prudente. Yo veo el mal y digo, bueno, me tengo que apartar, porque si yo prosigo, me voy a corromper, me voy a ensuciar, me voy a recibir el daño. Entonces, yo creo que hay cosas que nosotros, por el bien de nuestra vida, el bien de nuestra familia, tenemos que considerar ponerle límites. Y por ejemplo, número uno, quiero hablarte de las mentiras y de las excusas que muchas veces nosotros ponemos. Personas que han estado acostumbradas a mentir todo el tiempo, en su lengua, en la punta de la lengua están las mentiras. Cuando alguien le pregunta, ¿y por qué no hiciste tal cosa? O ¿por qué no llegaste a tal lugar? Y entonces se inventan una mentira o se inventan una excusa. Yo creo que ese es el momento de ponerle un límite a las mentiras, ponerle un hasta aquí a las excusas. Porque si nosotros, si nosotros llevamos una vida de mentira, llevamos una vida de excusas, no vamos a avanzar espiritualmente. No vamos a llegar al siguiente nivel que el Señor ha preparado para nosotros. Queremos las bendiciones de Dios que son ilimitadas, pero para eso necesitamos vivir una vida limitada. Y es aquí donde quiero que pongamos mucha atención, porque a veces esa frase puede causar un poquito de inconformidad en nuestra vida. De decir, ¿cómo es que tengo que vivir limitado para tener bendición ilimitada? Y a esto es a lo que me refiero hoy, que podemos establecer límites que sean de bendición, que sean saludables, que guarden nuestra vida espiritual, que guardemos a nuestra familia. Y entonces, ponerle límites a las mentiras. Ya no seguir mintiendo, ya no seguir poniendo excusas que nos van a estar, entre comillas, guardando de algo. No, las excusas que ponemos en nuestras vidas solamente nos detienen y no nos dejan avanzar. Algo más que crece en nuestra vida y debemos de ponerle límites es el orgullo y el ego. Wow, esto es algo que debemos establecer un hasta aquí y un límite. Mira lo que dice Proverbios capítulo 8, verso 13. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Hemos escuchado y también leído la palabra que dice que Dios mira de lejos al orgulloso. Dios mira de lejos al altivo. Y es que muchas veces nuestra naturaleza humana tendemos a enorgullecernos por cualquier cosa. Y de alguna manera yo creo que hay logros que Dios nos permite alcanzar, de los cuales podemos estar satisfechos. Pero dándole toda la gloria al Señor en todo momento. Si Dios te permitió llegar a obtener un éxito. Si Dios te permitió llegar a alcanzar una meta. Dale gloria a Dios. Dile Señor gracias por todo lo que me has permitido vivir. Por lo que me has permitido hacer. Pero no dejes que tu corazón se enorgullezca. No alimentemos el ego y decir. Oh yo puedo hacer esto. Yo he alcanzado tal cosa. ¿Por qué? Porque el Señor aborrece el orgullo y la arrogancia. Mira lo que dice Proverbs 8, 13. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Entonces al orgullo y al ego un hasta aquí. Al orgullo y al ego un límite. Es decir, cuando tú veas, cuando veamos que nuestros logros se están convirtiendo o alimentándose en un ego o en un orgullo. Un hasta aquí, un límite. Es decir, ya no. Porque si sobrepasamos ese límite nos va a hacer daño a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra vida espiritual. ¿A qué más tenemos que ponerle un límite? A las relaciones, le puse yo a las relaciones no saludables. Hay relaciones o hay amistades, hay personas que de alguna u otra manera van a estar en nuestro círculo, en nuestra vida, que no nos van a traer bendición, que nos van a únicamente a distraer de nuestro propósito. A esas relaciones no saludables tienes que ponerle un límite. Yo creo que Dios nos ha dado la capacidad de discernir. Dios nos ha dado la capacidad de entender y decir, esta persona no me está haciendo de bendición. Tengo que cortar esa relación. Tengo que alejarme de esta persona. Tengo que alejarme de esta conducta que últimamente he estado. Cuando tú, como papá, miras que una amistad a tus hijos les está haciendo daño, es mejor poner un límite, establecer límites. Yo creo que como personas e hijos de Dios que somos, podemos darnos a respetar y decir, perdona, pero mis creencias, lo que yo creo no va con tu amistad. Si tú tienes la capacidad de poder separarte un poco y establecer un límite, haces bien. No te sientas mal por eso. Yo creo que cada uno de nosotros podemos cuidar la salud espiritual, nuestra salud física, nuestra salud emocional, en cuanto a las relaciones, en cuanto a las amistades, en cuanto a las relaciones sentimentales. También es importante. Si algo te está haciendo daño, ponle un límite, ponle un hasta aquí. Otra, algo más que nosotros necesitamos poner límites, cosas que crecen en nuestra vida y debemos de ponerle límites, son a las herencias negativas. Cuando nosotros podemos identificar, perdón, que hay una herencia que se está repitiendo de generación en generación, es allí donde debemos orar, debemos de pedirle al Señor que se establezca un límite en nuestra vida. A donde quiera que vamos, nosotros contamos el testimonio de nuestra familia, de cómo mi padre creció en un hogar desintegrado, viendo el suicidio de su mamá, viendo cosas terribles. Pero cuando mi padre viene a los caminos del Señor, él establece un límite y dice hasta aquí, hasta aquí llegó la vida de pecado, hasta aquí llegó la vida de vicios, hasta aquí llegó este espíritu inmundo del suicidio, hasta aquí llegó y de hoy en adelante, como dice la palabra del Señor, el que está en Cristo es una nueva criatura. Y yo creo que es muy importante y te quiero aconsejar en este momento para que tú puedas establecer límites, quizá de herencias negativas que han estado funcionando para mal en tu familia. Y yo quiero que me acompañes a Lucas capítulo 1, verso 59, porque aquí es algo muy lindo que yo quiero que tú lo leas conmigo y lo veamos juntos. Dice, y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero la madre respondió y dijo, no, no se llamará Zacarías, se llamará Juan. Y es la historia de Juan, Juan el Bautista, el primo de Jesús. Estaba el padre Zacarías y Elizabeth ya de edad avanzada y viene el ángel y le dice que van a ser papás. Entonces Zacarías no cree y se quedó mudo. Entonces cuando pasa el tiempo, nace el bebé, el bebé, esta promesa. Y entonces lo iban a circuncidar y se escribe aquí lo que dice Lucas 1, 59. Entonces cuando toda la gente estaba allí, no sabían cómo se llamaba el niño. Entonces vienen y dicen, ok, no sabemos cómo se llama, le vamos a poner igual que el papá. Me imagino que se va a llamar Zacarías. Pero entonces viene esta mamá. Miren, muy importante, esta guerrera. Se levanta y dice, un momento, vamos a poner un límite. No se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Es decir, él, ella cortó un ciclo. Ella cortó una herencia negativa que quizá podía repetirse en este nuevo regalo que Dios les estaba dando. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer hoy. Porque hemos visto que familias han experimentado quizá un momento de, llamémosle, de herencias negativas que se han repetido. Círculos viciosos que se han repetido. Herencias que han traído solamente maldiciones para las familias. Es momento de levantarte y decir, no, un momento. Ya no mi familia se llamará perdida. Ya no mi familia se llamará fracasada. Mi familia ya no se llamará perdedora. Mi familia ya no se llamará ladrona. Mi familia ya no se llamará viciosa. Mi familia ya no se llamará rompe las herencias negativas. Pone un límite, establece un límite a esas cosas que no traen bendición a tu vida. Y que solamente nos van a llevar por caminos incorrectos. Así que quiero seguir avanzando en esta oportunidad. Ya vimos entonces que los límites nos guardan, nos separan del peligro. Los límites que son saludables van a traer bendición a nuestra vida. Hay cosas en nuestras vidas que les tenemos que poner límites. Vimos lo que es las mentiras, el orgullo, los temores, los miedos, las relaciones no saludables. Las herencias negativas, pongámosle un hasta aquí, pongámosle un límite para ya no sobrepasarlas. Y para que Dios haga cosas nuevas en nuestra vida. Por el contrario, también hay cosas a las cuales tenemos que quitar y romper límites. Porque eso sí nos gusta a nosotros, ¿verdad? Eso sí nos gusta decirle, rompe los límites, ve por más, no te limites, no vivas así y aún más. Eso está lindo. Pero si antes nosotros podemos entender que también los límites son de bendición para nuestra vida. Porque nos traen seguridad a nuestra vida espiritual. Ok, ahora, hablemos de las cosas en nuestra vida que debemos quitar los límites. Porque hay límites también que no son saludables. Hay límites que sí necesitamos romper. Y el primer límite que necesitamos romper es el límite al estancamiento. Muchas veces nosotros nos estancamos. Y para ponerte un poquito más claro el ejemplo del estancamiento, es como literalmente un estanque de agua. Esa agua que está en reposo. Esa agua que está allí por mucho tiempo y solamente está agarrando suciedad. No hay vida allí. No está fluyendo nada. Versus el río. Que el río trae agua constante. Hay un fluir y el río se lleva toda la basura, la saca, etc. Entonces, muchas veces nuestra vida puede estar estancada. ¿Por qué? Porque estamos guardando cosas del pasado. Cosas que solo van a dañarnos. A el estancamiento sí tenemos que quitarle límite. Es decir, ya no más vamos a estar estancados. Quitémosle límite y empecemos a avanzar. Nuestra comunión con Dios, nuestro amor por Dios, alabanza, adoración, oración, comunión con Él. Todo lo que nos lleve a poder acercarnos más a su presencia tiene que ser sin límites. Tenemos que quitarle ese límite al estancamiento para que podamos avanzar. Algo más que necesitamos quitarle los límites. Número dos, a nuestros sueños, nuestros sueños, nuestros anhelos en Dios. Porque todo lo que sea, lo que venga del corazón de Dios y todo lo que nosotros podamos soñar para agradar su vida, para agradar, perdón, para agradar a Dios, para agradar su corazón en nuestra vida, tenemos que quitarle los límites. No dejes de soñar, no dejes de decir, Señor, yo quisiera hacer esto en tu obra, yo quisiera alcanzar esto en tu voluntad. Quítale los límites a tus sueños. Acompáñame, número tres, a Proverbios 10.22, porque este es un parámetro muy importante que tenemos que entender. Proverbios 10.22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y a esto, también a número tres, sería la escasez. La escasez, tenemos que quitarle ese límite. Pero yo cuando hablo de escasez, no me estoy refiriendo solamente a la escasez económica. Mira lo que dice acá, Proverbios 10.22, la bendición de Dios. Quitémosle el límite a la escasez, porque viene la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y bendición de Dios es cuando Dios habla bien de ti. Cuando tú estás agradando el corazón de Dios, Dios te bendice, te abre las ventanas, nos abre las ventanas de los cielos, derrama bendición sobre nuestra vida. Y la bendición de Dios abarca todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el área financiera, incluyendo el área emocional. La bendición de Dios abarca toda nuestra casa, abarca toda nuestra familia. La bendición de Dios trae paz. La bendición de Dios trae armonía, trae unidad, trae, wow, tantas cosas que trae la bendición de Dios para que podamos vivir plenamente, agradándole en todo momento. Entonces, quitémosle el límite a la escasez. Muchas veces la escasez está en nuestra mente. Muchas veces nuestra escasez solamente estamos siendo escasos en poder agradar a Dios, en poder buscar de su presencia, en poder conquistar su corazón. No seas escaso en ese sentido. Entonces, ya para ir terminando y resumiendo esta palabra de vida limitada, bendición ilimitada, yo quiero que leas conmigo Romanos 8.38. Mira lo que dice acá. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Mira qué importante este pasaje que nos hace ver de que cualquier cosa que pueda limitar nuestra vida, Dios va arriba de eso. Dios tiene que ocupar el primer lugar. Nada, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, hay límites que aquí tenemos que sobrepasar. Y también Deuteronomio 28.12 es algo tan impresionante porque dice, Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Mira todas las bendiciones. Dice, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero aquí viene lo importante. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Vida limitada, bendición ilimitada. ¿Por qué? Porque hay mandamientos que tenemos que cumplir. Es decir, hay límites que necesitamos respetar para que venga la bendición ilimitada de parte del Señor. Dice, Dios te va a abrir el buen tesoro, va a bendecir tu tierra, va a bendecir la obra de tus manos, te va a sobreabundar económicamente, prestarás a muchas naciones, te pondrá por cabeza y no por cola, estarás encima y no por debajo. Pero tienes que obedecer los mandamientos que el Señor nos ordena. Y eso es lo que necesitamos entender. Para tener una bendición ilimitada, una vida ilimitada de bendiciones de parte de Dios, tenemos que entender que hay límites saludables que necesitamos respetar, pero a la vez hay límites no saludables que necesitamos quitar. Y eso lo acabamos de ver hoy. Déjame orar por ti en esta oportunidad. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das. Señor, de poder estar delante de tu presencia, poder estar, Señor, leyendo, escuchando el consejo de tu palabra. Te pedimos que sea vida a nuestra vida espiritual, Señor, que nos lleve a niveles mayores de gloria en tu voluntad, en tu propósito, todo lo que tú quieras para nosotros, Señor. Concédenos a agradarte en todo tiempo. Señor, queremos respetar y obedecer tu palabra, los límites que tú hablas, para que podamos tener una bendición ilimitada, una bendición de abundancia, una vida de paz, de amor, de gozo, de bondad, Señor, todo lo que tú quieras para nosotros. Señor, bendecimos a todas las personas que están viendo esta palabra, Señor, sus familias, sus hogares, Señor, los ponemos delante de ti. Que podamos entender que para tener una vida llena de bendiciones ilimitadas, tenemos que, Señor, vivir bajo los límites que tú has establecido. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, Jesús, mereces gloria, obra, poder y alabanza. Mereces gloria, obra, poder y alabanza. Mereces gloria, obra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Grítalo. Mereces gloria, obra, poder y alabanza. 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 Mereces gloria, obra, poder y alabanza.